Música y músicos del Paraguay, en este bloque de biografía de grandes artistas, hoy lo tenemos a Lorenzo Leguizamón. Vamos con el material. Lorenzo Leguizamón, artista y compositor, nació en Ubrutumí en el año 1920. Aprendió a tocar el arpa en su ciudad natal y comenzó su carrera profesional a la edad de 16 años, en Radio Teleco, junto a Toledo Núñez. Más tarde, con el conjunto de Rubito Larramendia en Buenos Aires, Argentina, desarrolló una destacada carrera como intérprete del arpa paraguaya, junto al célebre Félix Pérez Cardoso, con quien trabajó durante dos años y medio, hasta 1952, y luego en Europa, integrando diferentes conjuntos populares, como los guaraníes, Luis Alberto del Paraná, y los paraguayos, y otros tantos. Grabó numerosos discos como solista, y con el dúo Vargas Aldiva, el trío de oro Lucio Milena para CBS, RCA Víctor y Félix, además de los sellos nacionales Marpar y Guarani. Lorenzo Leguizamón es autor de más de 120 composiciones, entre las que se destacan Ibutumí, Icuapotrero, Arpa Purorú, Curucau Bebé, Miacebé, Mi Abuelita, Sombrero I, Caray Fermín, Melgarejo Yerokú, Soldado del Chaco, y otras tantas composiciones. Adiós, mi flora brindada, en altura solo santo.